El Papa Francisco en Colombia, avance informativo con Radio Natividad. Vamos a conversar con el amigo José Ramón del portal María Madre de la Iglesia, que también es muy conocido en nuestra región, en las redes sociales con el contenido que siempre nos ofrece para la formación cristiana y también para crecer en la espiritualidad del cristiano, del católico y en la formación también en la fe. ¿Qué tal José Ramón? ¿Cómo vive esta visita del Santo Padre a Colombia? Y que como vemos también con importantes mensajes para Venezuela. Buenos días queridos amigos, la verdad es que desde el viernes pasado que tuve la oportunidad de llegar, ver cómo se prepara cada calle para recibir al Santo Padre es realmente más que emocionante. También es ver que hay un camino de oración de las personas. Es también ver que ha habido catequesis, ha habido formación constante de la conferencia episcopal en todas las respectivas diócesis de Colombia. Algo que me llama poderosamente la atención es ese empeño persistente del colombiano en querer profundizar su fe. Y lo conversamos con el Padre Joan hace unos momentos atrás, ver que el colombiano valora su fe, cómo entraña el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra de Colombia. Y yo creo que eso lo podíamos notar en la cara del Santo Padre cuando bajaba del avión impresionado, no sólo de ver la organización, sino de ver el espíritu, el espíritu de Dios que se mueve en Colombia. Y algo que también profesionalmente me mueve es ver que los periodistas están como más dedicados, más con el ojo afinado y el oído bien atento para captar esos detalles que están sucediendo en esta visita apostólica. Porque primero no es muy usual que un Santo Padre se detenga en un país tantos días. Por ejemplo, pues la visita apostólica anterior fue en Fátima, donde tuvimos la oportunidad también de estar, que fueron más nada dos días. Pero ahora fíjense que Colombia son cinco días, un día para llegar, un día para cada ciudad. Y conversando aquí con los colegas, la cantidad de detalles, por ejemplo, de un crucifijo que sobrevivió en una explosión, que también va a ser parte del encuentro de reconciliación y paz que va a haber en Villavicencio. La beatificación de dos importantes protagonistas de la fe, mártires de Armero, el Padre Pedro Ramírez y Monseñor Jesús Jaramillo, si no estoy equivocado en los nombres. Esto es algo que viene en la línea también del martirio de Monseñor Romero, porque ciertamente América es una tierra rica en fe, pero también que le ha puesto sangre. Algo importante también que se puede destacar es cómo justamente en Bogotá se hace el realce del valor de la vida. En Villavicencio, como estaba mencionando, estos aspectos de reconciliación y paz. Y Medellín y Cartagena, un poco abocados a lo que es la dignidad de la persona humana y el desarrollo de los pueblos. Sería bien importante, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros desempolváramos un poco lo que dijo Pablo VI, Beato, y su santidad, San Juan Pablo II, en sus dos visitas anteriores, porque viene una linealidad interesante. Por ejemplo, Pablo VI habla sobre el desarrollo de los pueblos. Cuando Colombia en aquel momento era pobre. Juan Pablo II traía un poco el mensaje de profundizar más en la fe en una Colombia que estaba en una transición de tantos conflictos. Digamos que Francisco viene a profundizar ese mensaje de paz, pero inyectándole lo particular que tiene Francisco, que es la alegría y la esperanza. Entonces, interesante ver que más de 80 países también están conectados con todo esto que está sucediendo aquí. Y bueno, muchas más cosas por decir. Ramón, ¿y cómo ve este detalle del Papa? Que a pesar, o bien sabemos que la visita es exclusiva de Colombia, pero desde un primer momento nombra a Venezuela y está atenta con la oración y con seguramente los mensajes que va a tener con los obispos este jueves. Bueno, yo creo que primero pedirles a todos que nos unamos en oración. ¿Por qué? Porque el Santo Padre sabe lo crítico que Venezuela está viviendo en este momento. Sobre todo porque los sistemas políticos de Latinoamérica están interconectados. Todo lo que suceda, Venezuela definitivamente va a repercutir en Colombia, para no profundizar un poco en el tema político. Pero sí es bien interesante que los colombianos están viendo ciertas situaciones similares en nuestros países y que de una u otra manera eso también entra ya en el campo de la fe. Entonces, por eso va a ser muy importante este encuentro, este nuevo encuentro, porque ya han tenido varios encuentros de Pincopado venezolano con el Santo Padre. Pero ese encuentro justamente en tierra americana, ese encuentro con el CELEM también va a ser muy importante para estar pendientes. Muy bien, muchas gracias José Ramón por compartir con nosotros este análisis de la primera jornada y lo que será también este jueves de la visita del Papa Francisco a Colombia, a Latinoamérica. Mensaje importante para esta nación y también para nuestro pueblo, para Venezuela. Les invitamos a que sigan la cobertura también a través de María Madre de la Iglesia en las diversas redes sociales para que estén atentos a esta visita del Santo Padre y a sus mensajes. Volvemos a los estudios y recuerden que hoy tendremos en la tarde la transmisión de la misa del Santo Padre desde el Parque Simón Bolívar en Bogotá a las 4.30 de la tarde. Que Dios les bendiga.